¿Qué tal? Buenas noches Perú, buenas noches Lima, todos los televidentes, todas las personas que nos ven de extranjero. Buenas noches, tengo el agrado de estar con Javier Martínez, más conocido como el Gran Leche, un jugador de gran trayectoria. Buenas noches, muchas gracias. Muy poco lo he conocido, pero he escuchado muchas anécdotas de él, grandes victorias. Es como que el Superman del Perú, en lo que es las vías. Con ustedes, el Gran Leche, la gente quiere escuchar, quiere saber de ustedes, cómo así ha sido el mejor jugador de esos tiempos, aquellos que no van a volver, pero se han vivido. Y la gente lo recuerda con mucho ahínco, con muchas anécdotas. No sé qué, más palabras, no sé cómo describirlo. Bueno, buenas noches ante todo, con todos. Buenas noches. Una preguntita para empezar y con lo que no conozco un poco al señor Javier Martínez Leche. Vamos a conocerlo un poquito más. Cuéntenos dónde nació. Yo nací aquí en Lima, en Barranco. En Barranco. Mucha gente pensaba que era de Breña, pero es de... Bueno, me considero breñense porque tengo un poquito más de 50 años viviendo aquí en Breña. Y todo lo que he desarrollado en el Villar ha sido aquí en Breña. Ya. ¿Cómo fue que conocí el Villar? La gente, yo también tengo mis anécdotas, ¿cómo conocí el Villar? Pero usted, ¿cómo conoció el Villar? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo fue que...? Yo empecé... Bueno, yo no sabía ni siquiera agarrar un taco. Y empecé a jugar el Villar cuando terminé la media, a los 15 años. ¿Terminando el colegio? Terminando el colegio. Entonces, ya las vacaciones, enero, febrero, marzo, empecé a jugar porque me llevaron dos amigos que jugaban dinero. Pero pues, como me veían a mí que yo tenía dinero porque en ese tiempo yo trabajaba, tenía... Vivía en el Cusco y tenía una librería, un bazar de librería. Un bazar de librería. Y ahí, pues, uno anda con plata, pues, ¿no? Así que... A muy poca edad comenzó a trabajar. A los 15 años empecé a trabajar porque no podía presentarme a la universidad ni a los institutos armados porque tenía 15 años. Y un requisito para eso era 16 años. Así que tuve que descansar un año. Y ahí es donde empecé a jugar el Villar. Y vi que tenía muchas condiciones. Aproveché, pues, la oportunidad, ¿no? Usted se inició en el Cusco, usted. Sí. Y lo bueno fue que me inicié jugando plata. Desde el primer día que jugué, jugué dinero y... Desde el primer día, ¿recuerda? Desde el primer día. ¿Cómo fue esa partida? A ver, cuéntenos porque queremos saber un poco de su vida. Me llevaron dos amigos vecinos de mi barrio. Me llevaron a jugar la Minga, la Popular Minga. La Minga. Así que jugamos Minga y tuve la suerte de ganarlos a los dos. Lo dejé cero balas, cero puntos. El primer día lo dejó Minga. El primer día lo dejó Minga. Ahí me di cuenta que tenía mucha aptitud para este juego, ¿no? Y con el tiempo fui aprovechando la oportunidad que tenía de jugar bien. Mirando a muy buenos jugadores en mis tiempos, cuando yo empezaba. Aprendí mirando porque a nadie le pedí un consejo. Era solo con lo que yo veía. Y tuve la suerte de tener, bueno, dos de mis hermanos que jugaban muy bien, mayores que yo. Y un amigo que se llama Celso Gutiérrez, que también era muy bueno, ha sido campeón en sus tiempos. Celso Gutiérrez. ¿Cómo conocido su chapa de Celso Gutiérrez? No, no tiene chapa. Actualmente él juega para la Federación Peruana de Tres Bandas. Sí, es Celso Gutiérrez. Lo conocí en sus tiempos mozos. Él y mi hermano, que eran los mejores jugadores que había en ese día, me llenaron los ojos. Y de ellos aprendí mirándolos nomás. Otra pregunta que tenemos. ¿Cuál es la mejor partida? ¿Cuál fue la persona que le hizo más guerra de todos? Las personas que se han enfrentado, porque se han enfrentado a muchos. Y a la mayoría las ha ganado, pero rotundamente. Bueno, hay un jugador que es muy bueno y no le pude ganar, que tampoco me ganó. Un jugador que lo apodaban Calaverita, un colombiano. Calaverita colombiano. Muy famoso en su época. Era un gran jugador, jugaba todo. Villar, guía, tres bandas, libre. Primera vez que escucho un retador así de ese calibre. Y tuve la suerte de conocerlo, de jugar con él. Jugamos cuatro mesas nomás. Él me ganó dos y yo le gané dos. Una, 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 una. Así de volada, nueve bolas de volada, nueve bolas de volada. Y el patita me dijo, me tocó el hombro y me dijo, sabes hermano, entre lobos no podemos comernos. Y ahí quedó la figura. Pero era un gran jugador que lamentablemente falleció ya hace muchos años. Me alegra conocer que haya un más o menos de su nivel, así que hayan competido. Sí, sí, yo conozco muchos que han sido de muy buen nivel. Y un peruano, un peruano. Peruano, no te digo Celso Gutiérrez que ha sido muy bueno, pero ya es mucho mayor que yo, ¿no? Y de mi época más o menos han habido jugadores muy buenos. El duende, por ejemplo, Manuel Canchumani. El duende de la central. Claro. Otro que decían Papujo, que también muy bueno. Otro que también falleció, que decían Picapiedra, también era muy bueno. El manquito. Muchos jugadores que jugaban muy bien en esa época, ¿no? Y no se amilanaban, eran muy buenos jugadores. Todos jugaban con su plata, ¿no? Bueno, la mayoría jugaban con la plata de otros, la mayoría. Ay, desde tiempos aquellos también había ese tipo de empresarios que estaban... No habían empresarios, sino había gente que apostaba a la mano de ellos. Ahora sí hay empresarios. Pero este tipo de empresarios que hay ahora es un poquito difícil de jugar. ¿Sabes por qué? Porque ahí le hacen la jugadita, ¿no? Claro, también puede haber esa jugada, ¿no? Al pobre empresario lo dejan pelado. Bueno, yo opino que el empresario, por ser empresario, tiene que tener plata y no afectarle esa pérdida que pueda apostar, ¿no? Claro. Ese podría ser un empresario, en otras palabras. ¿Qué emociones juega, qué emociones siente cuando usted juega el billar? Porque esto ya es su pasión. Bueno, no es que fuera mi pasión, sino como no tenía nada que hacer en esos tiempos, aparte de trabajar a los 15 años. La única diversión que tenía era el billar, porque el primer día que jugué me gustó, porque era fácil. ¿Lo vía fácil? Claro, lo vi fácil, para mí lo sentí fácil. Es que uno tiene condiciones innatas para eso, ¿no? Y así conozco muy pocos jugadores con ese tipo de condiciones, ¿no? Claro. A veces, cuando lo ve fácil, se hace más todas las jugadas. Claro, ya uno llega a agarrar en el juego de las villas el punto de bola, que es lo primordial, donde ya tú solo miras, taqueas y la bola entra. Bueno, algunas técnicas que le quiera mencionar al público, cómo enfrentaba a sus rivales, había una cábala de repente. Bueno, no tenía cábala ni técnica tampoco, sino sobre todo es la confianza que uno tiene en sí mismo. Yo me di cuenta de que jugaba bien y que tenía confianza en mis manos, y sobre todo que le gustaba jugar dinero, y mientras más dinero jugaba, jugaba mejor, me pulía más. Yo creo que soy así a veces, ¿ah? Sí, cuando juego un poco más de dinero, juego un poco más. El juego depende del rival y depende de la... Y la confianza que uno tiene en sí mismo. También la práctica, ¿no? Si tú tienes confianza en ti mismo, vas a llegar lejos. Pero si por algún momento desconfías de algo, tienes temor de algo, ahí baja la productividad, baja el rendimiento. ¿Tiene alguna técnica que cuando haya cierta expresión, para que le cuente al público? La única técnica, no viene a ser técnica, sino algo que paliaba el nerviosismo que tenía. A ver, escuchen todos, ¿ah? Era que, sobre todo en los campeonatos, porque jugando jugantes es diferente, ¿no? El secreto revelado. En los campeonatos que hay bastante presión, mucha gente viendo a tantos buenos jugadores. Yo salía un momento antes de mi partida, salía un momento a la calle y respiraba tres veces profundamente. ¿Salía de la partida para respirar? No, no de la partida, antes de la partida. ¿Antes de la partida? Claro, dos o tres minutos antes que me toque mi partida, salía a la calle, respiraba tres veces profundamente y regresaba tranquilo y jugaba bien. Ya saben, antes de, si están con el cardiólogo, salen un ratito tres veces a respirar. Y siempre se llevaba a los campeonatos, más o menos, llegaba a las finales. Bueno, la mayoría de las veces he ganado, he quedado segundo. Pero eso ha sido ya cuando yo regresaba a jugar, porque cuando yo estaba en mi apogeo... ¿Qué año fue más o menos ese apogeo que usted nos cuenta? Eso ha sido más o menos del 74, 73, 74 hasta el 83, que dejé de jugar. Dejé de jugar porque ya nadie jugaba conmigo. Habían campeonatos y no me dejaban jugar los campeonatos. Eso es verdad, ¿no? Había campeonatos y no lo dejaban jugar a usted. Me prohibían jugar. He escuchado eso, es verdad. Un letrero que decía, prohibido jugar leche. Ya yo no jugaba, pues. Porque si yo jugaba... Pero podía jugarlo, ¿no? Pero podía haber como que media de animatriz. No, la gente se retiraba. ¿Se retiraba? La gente se retiraba, sí. Qué increíble, qué increíble escuchar eso. A mí también me parece increíble, porque si uno juega y quiere rivalizar, no importa, pues, el nivel del otro jugador, ¿no? Para eso uno es jugador. La gente de Ica me está preguntando si es que jugó con Chejo Calderón. ¿Qué tal eso? Ah, sí, jugué con Chejo Calderón. Ah, saludos para Ica. Yo creo que... Tengo entendido que él era el mejor jugador de las vías en su tiempo. Y saludos para todos los aficionados de Ica y, sobre todo, para la familia Calderón, que todos los jugadores de la familia Calderón son mis grandes amigos. Saludos para todos ellos. Tuve la suerte de jugar con Chejo en el club, no me acuerdo, ¿cómo se llama el club? Conti Club, Conti Club. El Conti Club. Tuve la suerte de jugar con él en varias oportunidades. Y, claro, le llegué a ganar en tres, cuatro oportunidades y dejé de ir porque... Dejé de ir a Ica porque había uno, un apostador que me quería pegar. Por haber ganado. Y ya dejé de ir, ya no volví a ir más, ya. A ver, vamos a hacer unas preguntas. De repente el público le quiere hacer. Vamos a estar atentos a los comentarios. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, a ver. Una curiosidad grande. Y sobre, más que todo, sobre su taco. ¿Qué tipo de taco usa usted? ¿Y por qué ese tipo de taco? Bueno, yo uso un taco que tuve la suerte de que me lo regalara mi suegro en el año 73. Juego con un taco de puntera delgada, de diámetro de 10 milímetros, que es un centímetro. Un metro cuarenta, un metro cuarenta y dos de altura y de un peso más o menos de unas 20 onzas, unos 600 gramos más o menos. ¿20 onzas pesaditos? Sí, desde que me regaló mi suegro ese taco, mi juego subió enormemente. Y el suegro le regaló el taco, increíble. Me hubieran dado una patada, por ejemplo. El suegro tenía su billar, era dueño de un billar en ese tiempo, aquí en Breña. ¿El famoso taco de oro? ¿El famoso taco de oro conoció a su esposa en el billar? ¿Fue a retar? ¿Cómo fue? No, no, no. A mi esposa la conocí en mi barrio, ni sabía que su papá tenía billar. Ah, fue de casualidad. Pero todo el destino lo... Claro. El destino es así, el destino es así. Fue algo paradójico porque me enteré de que su papá tenía billar, fui, lo conocí, nos hicimos grandes amigos y ahí él me obsequió, no me obsequió uno, me obsequió dos, pero me quedé con uno. Y que lo tengo hasta ahorita, desde el 73 lo tengo hasta ahora. ¿Ese taco hizo bastante plata? Oh, ya perdí la cuenta de lo que ganó con ese taco. Según nos cuentan, y tengo varias personas que me han dicho y corroborado, usted es la persona que ha jugado a más plata en todo el Perú y es la persona que ha ganado más dinero en todo el Perú. Bueno, quizás la persona que ha ganado más dinero sí, que ha jugado bien fuerte, pero había un jugador que jugaba más fuerte que yo. ¿Sí? Sí. Héctor Pantoja. Héctor Pantoja, ¿jugaba bien? El gran Superman, no, no jugaba bien, jugaba regular nomás, lo que pasa es que jugaba mucho dinero. Superman, un morenito del Callao Creón. No, de acá de Breña era, vivía acá en Breña. Pero Superman sí tengo una... Ese es otro Superman. A otro Superman. Este ya falleció, falleció en los Estados Unidos. Era un jugador bien regular, pero jugaba tanta plata que hasta el mejor jugador se le... se chupaba, por decir, ¿no? Se le bajaba por la cantidad de dinero que jugaba. Sí, a veces el dinero ha dejado presión ahí. Pero él tuvo la mala suerte de encontrarse conmigo, que mientras dio más dinero jugaba, jugaba mejor. Así que las tres o cuatro veces creo que jugué con él, le gané muy buen dinero en ese tiempo. Mucha plata. ¿Cuánto es lo máximo que ha jugado en una partida de Villar? En una partida de Villar, lo máximo que jugaba es 120.000 soles. 120.000 soles. Una sola partida de 120.000. Cuatro partidas de 100.000 en Villar, en Villar. ¿Villar? Sí, en Villar. ¿Villar o Villas? Villar, Villar. Tres bandas también. Más fuerte, tres bandas y libres. Y lo que más he ganado jugando Villas ha sido... Una vez gané 360.000 soles. Más o menos en el 78, 79. Se fue, ni de ese jugador. Claro, no fue de porrazo los 360.000, sino dos o tres horas jugando llegué a ganar esa cantidad. A un buen jugador y fue dándole tres bolas de partida. ¿Se puede saber quién fue ese jugador? Ese jugador, bueno, espero no hacerle algún daño a esta persona porque todavía vive. Es Aurelio Beteta. Beteta, de... El gran cóndor. Cóndor de vecino en ese tiempo. Un gran amigo mío, también de Breña, que ahora vive por los olivos, creo que vive. Un buen amigo. Increíble, increíble. Yo lo máximo que he jugado ha sido 3.000 soles. O sea, 3.000 soles, tres ganadas. Ah, 3.000 soles, tres ganadas. Sí, hace unos años, 3.000 soles. Tres ganadas, es lo máximo que he jugado. Habré ganado un campeonato por ahí, que fue grande también, pero es lo... No se acerca nada a lo que se... Ya. Acá dice, la gente pregunta si es que alguna vez se animó a hacer campeonatos. ¿Ha hecho campeonatos? Sí, he hecho campeonatos. He hecho varios campeonatos en Pombabamba y en mi villar también, porque yo tenía un villar en la cuadra 15 de la avenida Venezuela, tenía un villar grande. He realizado varios campeonatos, pero realizar campeonatos es bien fastidioso. Mucha amanecida, ¿no? Mucha amanecida, sí. ¿Qué opinan de los campeonatos? ¿Debería ser un poco más temprano? Debería ser mucho más temprano, pero la gente no cumple con el horario. Los jugadores, más que todo. Por ejemplo, acá en el octubre, que hemos hecho muy buenos campeonatos últimamente, citamos a la gente a las 3, 4 de la tarde y vienen a las 10, 11 de la noche a jugar. No sé, parece que son octámbulos. Sí, la gente, como que los jugadores de ahora, de estas épocas, les gusta la noche, les gusta tranocharse, el amanecido un poco. Y eso no les ayuda mucho en el juego, ¿no? Es un poquito pesado, porque son tantas partidas que hay que demoran, pues, ¿no? Claro, demoran. Y esas partidas, esos campeonatos terminan a las 8, 9, 10 de la mañana. Y es cansado, ¿no? Pero ya saben, los martes, todos los martes, ¿no? Acá, todos los martes, aquí en el Club del Doctoria, de Carlos Hernández y Javier Martínez, tenemos grandes campeonatos, mini campeonatos. Asegurados. A partir, con el premio asegurado, a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde. Inscripción gratis de 4 a 7. Inscripción gratis. Y los que vienen a partir de las 7, es 10 o 20 soles en la inscripción. Ya saben, vengan todos los martes, el premio es aseguradísimo. Seguimos con las preguntas. ¿Alguna negra? ¿Ha jugado partidas con Chile también? He escuchado en la central, como que lo dejó. Sí, en una oportunidad vino un jugador muy bueno, era el mejor de los jugadores chilenos que le decían Pupilo. Pupilo, sí. Sí, su apellido es Salinas, creo. Pupilo, de Chile. Porque hace muchos años que no lo veo. Muy buen jugador para acá. Mi respeto para ese jugador. No sé si todavía vive, no tengo... Más o menos de su edad fue. No sabría decirte si era de mirar, pero éramos contemporáneos. Contemporáneos. Pero muy bueno. Es un jugador que ganó en toda Sudamérica, ganó. ¿En toda Sudamérica? Y se estrelló acá en Lima conmigo. Ganó a varios. ¿Cómo fue esa partida? ¿Cómo fue esa partida? Bueno, fueron varias partidas. Y apostábamos, pues, aparte que yo apostaba, la gente también apostaba por fuera. Y los chilenos eran los que paraban las apuestas, pues, ¿no? Y en ese tiempo ellos tenían muy buena... ¿Cómo te lo decían? Claro. Una carta de su jugador. El Pupilo era muy buen jugador. Pero al jugar conmigo bajó su juego. O sea, llegó a tener en un momento, llegó a tener un poco de temor de aventarse. Y ya no jugaba su verdadero juego, pues, ¿no? Bien. Y tuve la suerte de ganarle unas tres veces, creo que, jugar con él. Una pregunta, más o menos, ¿cuántas veces ha metido las 15 bolas? Mira, francamente, me recuerdo de dos veces con una mano. Pero con las dos manos no recuerdo cuántas veces las habré metido. ¿Ha sido varias? Sí, ha sido muchas, en muchas ocasiones. En campeonatos he metido, creo que yo he sido el que mayor volada ha metido en campeonatos. Llegó a meter hasta 14 bolas. 13, varias veces 13, 14 bolas. Y en una oportunidad que... Fue en un campeonato, fue en un campeonato, pero no era una partida oficial que metí las 15 bolas. Vengaste a evitarte. Hace muchos años. Sí, 15 bolas. Qué abuso. Tanto nivel de juego. Bueno, llega un momento... Para dobletear las bandas. Hay técnicas, pero también hay cálculo. Vista. Sobre todo es el cálculo y la vista y el pulso también, porque si te tiembla el pulso ya no va a ser igual. A la hora que estás taqueando, tiemblas y no metes bolas. Como tengo un amigo que es un poco tembleque, que le dicen Jonás. ¿Jonás? Es un peladito. Juega bien regularcito, pero cuando le tiembla la mano ya cambia, cambia. Le gusta jugar su par impar, creo, ¿no? Sí, le gusta jugar. No, no es par impar. Le gusta jugar este tipo bola 8. Tipo bola 8, las grandes y chicas. Es un buen jugador en ese sentido, porque tiene una paciencia el desgraciado. Disculpando la palabra. Está aquí presente, está quien me escucha y está quien me molesta. Una pregunta, una pregunta. ¿Quién le puso la chapa de leche y por qué? Bueno, esa chapa de leche, bueno, francamente no sé quién me la puso. Pero me dicen leche porque en el billar que yo jugaba en Breña, en el millonario de Breña, en ese tiempo la gente era chupística. Me gustaba la cerveza, el ron, el whisky. Había muchas cantinas también, ¿no? Sí, había varias cantinas, pero ese billar era un billar cantina. Un billar cantina. Había un huequito que coordinaba con la cantina del mismo dueño y ahí todos pedían, pues, su trago. Y yo lo único que pedía era un vaso de leche fresca. Ah, usted no tomaba, no tomaba. No tomaba, nunca he tomado ni he fumado. Bueno, ya saben el secreto, chicos, no tomen ni fumen. Es un poco difícil, pero así es. Y entonces me decían leche fresca, me decían a mí. No me decían leche. Y con el paso del tiempo, ese billar cerró. Ya fui a otros billares, sobre todo en Pomadamba, donde ya me decían leche nada más, ¿no? El apelativo de leche. Ya creo que en Pomadamba usted se quedó, ¿no? Sí, yo estuve ahí muchos años. He administrado ese billar y he hecho campeonatos también en ese billar. Pero es muy bien lamentar el hecho de que ya ese billar, que ha sido tan famoso, haya cerrado. Cerró. Ahora es una tienda max. Buenas partidas. Yo, de hecho, no me acuerdo que había toda la gente... Mira, para mí es el billar donde más plata se ha jugado. Te voy a contar una anécdota ahí. Y no es de las billas, pero ha sido en ese billar. Yo el día 7, del mes 7 del 77, fui con 700 soles a jugar. Y como me conocían, algunos no me jugaron días. Y tuve que entrar a jugar la timba, como dice el crack. Esa noche gané 700 mil soles. Sí, sí. Puro 7, 7, 7, 7, 700 mil soles gané esa noche. Es un dineral para un muchacho de veintitantos años como yo. ¿Qué hizo con el dinero? Dice, usted no tomaba, no fumaba. Muchas personas me han preguntado qué hice con el dinero. ¿Tú qué crees que puedo hacer con el dinero? Vivir. Porque no lo voy a guardar hasta ahorita el dinero, ¿no? ¿Verdad? Sí o no. Paso, qué tanto. Ese es lo máximo, creo, que he ganado en timba. En timba, sí. Y en vías, pues, he ganado muchas veces. En realidad, habré ganado una vez 300 y tantos mil, otra vez, en cuatro oportunidades, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Después, 120 mil y otras tantas, ¿no? Pero era, pues, con gente que tenía dinero, ¿no? Por ahí me cuenta uno de sus fans, Edgar Maya Caterón. Dice, ¿cómo así se presentó en el programa de la señora Gisela? ¿Es verdad eso? Ah, sí. Fue... En el programa de Gisela había un espacio que se llamaba Giselle Villas. ¿Giselle Villas? Giselle Villas. Y era... O sea, el que se ganaba la oportunidad de jugar a esas villas, iba, ¿no? Y en esa oportunidad, una niña de tres años, creo que, ganó ese pase de las villas. Y por medio de mi hija, me contactó a mí para... Para que yo jugara por ella. Y yo había dejado de jugar en ese tiempo. Yo dejó de jugar en el 83, y te estoy hablando, creo que del... 86, 87, 88, cuando... Había el programa de Gisela, en el canal 5, o 2, creo que, no me acuerdo en qué canal ha sido. Y tuve la oportunidad de jugar por esa niña y... Gané el máximo porcentaje de dinero que se ganó, gané... 1.100 dólares, creo. 1.100 dólares era el premio. 550 para la persona que llamaba en esos momentos, y 550 para la niña que yo jugué por ella. También otro fan, también dice que también ha ganado carros en Tingo. ¿Carros? Un carro, dice que en Tingo ha ganado. Que cuente cuándo ganó un carro en Tingo, dice. ¿Es verdad? ¿En la selva? No, no me acuerdo. No he ganado carro, pero si he ganado dinero, he ganado. Y tuve la oportunidad de jugar ahí varias veces. No solo en Tingo María, en Pucalpa, Iquitos, Tarapoto. Y, bueno, una vez perdí en Tarapoto, tuve la oportunidad de jugar con un... Biscocho, creo que se llamaba el jugador, o le decían. Y perdí con él. ¿Pero Biscocho, hace de sus tiempos? No, no, ya, yo ya había dejado de jugar, años. Ah, ya, 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 entiendes. Años, claro. Y él era chivolo, pues. No, sí, sí, Biscocho, sí, sí, he escuchado de él. Yo tenía como 50 y cuántos años, 60 años creo que tenía yo. ¿Y ahora qué edad tiene, maestro? 70 años cumplidos. ¿70 años? 70 años cumplidos. Y he regresado al Villar, pero no para jugar, sino de la oportunidad que me dio mi amigo. Carlos Hernández, de Administrar su Villar. Y estamos en sociedad acá, en este local. Y nos está yendo bien, bueno, económicamente bien, no. Pero estamos levantando el nivel villarístico de este sector. Y esperamos que esto siga, pues, con muchos éxitos, como estamos en estos momentos, ¿no? Con los campeonatos. Ya. Estamos ubicados en Chamaya 1187. Chamaya 1187. Lo que quieran conocer al señor Leche, por favor. ¿Todos los días atiendes? Todos los días estamos acá, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. O hasta que se quede el último. O hasta que se quede el último jugador, hasta las últimas consecuencias. A ver, tenemos otra preguntita más, un par de preguntas más, creo que ya estamos así. ¿Quién, este... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde repara sus tacos? ¿Dónde repara sus tacos? Yo los reparaba ahí en Pomabamba. Usted mismo creo que reparaba sus tacos. Yo veía que usted iba al taller de contras y los reparaba. Sí. Ahora los reparo, pues, en... En Pomabamba, en... No me acuerdo el número. En Pomabamba 200, 200. En Pomabamba 200. ¿Cómo el señor? Como el señor, este... Erwin Macedo. Erwin Macedo, mi gran amigo. Saludos para Erwin Macedo. El mejor evanista de tacos artesanales. Y muy buen arreglador de tacos, por decir. Ahora se ha comprado su maquinita, todo. Claro. Ya las últimas, ya. Tiene unas máquinas hechas por mi gran amigo, el... Las ha perfeccionado, el cóndor. El cóndor. El cóndor, las ha... Sí, las ha mandado. He visto yo desde el proceso y ahora... Él es del Callao, mi gran amigo. Ha quedado bien. Alfonso Cóndor, del Callao. Muy bueno. Tenemos una pregunta de uno de los colaboradores que tenemos en la página. Dice, a manera de consejo, en esos momentos duros de la competencia, ¿qué nos puede decir Javier Martínez? ¿Qué tipo de actitud, pensamiento usa de manera frecuente ante los duelos que tenía, que se le escapaban a veces de las manos? Ah, bueno. En esa época era bien difícil que se me escape de las manos, porque yo tenía que darle partido. Ventaja, pues, a la mayoría de los jugadores, ¿no? Eran muy pocos los que no aceptaban partido, porque yo era capaz de darle partido, pero no aceptaban partido en ese tiempo. Yo tenía tal nivel de confianza que... ¿Cómo te puedo decir? Era difícil que me ganaran, ¿no? En el apogeo, ¿no? A mí bien difícil que me ganaran en el apogeo. Pero, de todas maneras, como te repito, yo agarraba, me metía tres respiraciones profundas y me tranquilizaba por si hasta me sentía nervioso y ya agarraba más confianza. Esa es la clave. La voy a intentar, nunca la he intentado, a veces sí respiro un poco profundo, pero tres. Porque llega un momento en que tú estás jugando y metes una bola, pero así, difícil, y uno por dentro, al menos yo, pensaba ¿Cómo puede ser posible que meta una bola tan difícil? Y agarraba la confianza que ese tipo de jugadas se presentaban a cada momento y todas eran exitosas. No te digo que llegabas a meter las 15 bolas no sé cuántas veces. Y con una mano dos veces, que me parece un logro muy importante, ¿no? Con una mano. Voy a ver de repente algún fan haya tenido, haya grabado en aquellos tiempos un video, si lo puede mostrarlo. ¿Usted sabe de alguno? No, en ese tiempo no había celulares ni nada, pero sí sé que hay una grabación de un campeonato que se realizó en La Guay, ahí en la Avenida Bolívar, la Asociación de Jóvenes... Sí, de cristianos. Sí, la Asociación de Jóvenes Cristianos. Participé en un campeonato de parejas y ganamos con mi compañero y ahí sí parece que han firmado, pero eso es hace tantos años que no sabía si esa grabación la tiene, ¿no? Antigua, antigua ya. Sí, antiguo, antiguo. ¿Cuando jugaba bien usted? No, ya había dejado de jugar, dos años que había dejado de jugar, en el 85 fue. Pero con mi compañero hicimos jugadas magistrales, así que los hicimos en primer lugar en ese campeonato. Dice, acá otro pan también dice que cuente el campeonato que jugó con una mano en la central, ¿es verdad? Sí, jugué la final con el gran Tyson, que en paz descanse. Nuestro amigo Tyson. No, no me acuerdo ya su apellido. Pero un gran amigo, muy buen jugador, muy buen jugador, y jugaba también con una mano. Y tuve la suerte de ganarle con una mano, pero tuve, ¿cómo te puedo decir?, un golpe de suerte, porque ahí en una de las últimas jugadas yo no juego a meter y metí la bola. Ah, o sea, quiso quedar y... Quiso quedar y la bola entró y le cerré la mesa con una mano. ¿Era un campeonato de una mano? Era un campeonato de una mano, sí. Un campeonato de una mano ahí en el billar del central de Pomadamba. Tantos campeonatos, jugadas... A ver... Crisóstomo se llama. Crisóstomo, Crisóstomo. Alberto Crisóstomo. Gran amigo, en paz descanse. Dicen que era policía, no sé. Ah, no sabría decir. Ya, no creo, no creo. Yo me acuerdo una vez que llegué a Huancayo también y me dio la mano porque justo había ido con un amigo de allá de la zona y me dijo que nos iba a avalar y todo, pero a la final es nada. Y lo veo a Tyson y estaba con su empresario. Le dije, Tyson, por favor, apóyanos. Y me dice, ya, juega con mi empresario, te va a avalar. Y llegamos al campeonato y jugué con un pata, le gané su plata y le gané, le gané, le gané, le gané. Y yo terminaba mi partida y me sentaba porque hacía un frío bravo en Huancayo. Estaba con una casaca que me habían prestado todavía. Y así estaba. ¿Y en qué partida estoy? Ya está esa semifinal ya. Y era un campeonato nacional, me acuerdo. Y en la final me agarró un huancayno y había estado lleno, repleto. Y también los huancaynos son bien jodidos, te molestaban cada vez que taqueabas. Y Tyson decía, ya, me pare con... A ver, silencio no, pero a la final les pudimos ganar y nos llevamos la plata y salvamos la Navidad, me acuerdo que salvamos. Nos fuimos contentos, nos fuimos contentos. Yo también tengo muchas anécdotas con Tyson, pero ya... El gran Tyson. Bueno, señores, creo que si tienen alguna pregunta más, por favor, ya estamos por concluir el en vivo. ¿Tienen alguna pregunta más? Por favor, escríbanla. Ya estamos en el cierre. Ya saben, todos los martes estamos reunidos acá en el Doctore. Estamos en el distrito de Veña, Chamaya, 1187. Y el señor Luis Javier Martínez Leche los va a atender con gusto. Si quieren algún consejo, pueden venir también. Y no solo pueden venir los martes, que es el campeonato aquí, pueden venir cualquier día. Acá abrimos de lunes a domingo. Y en caso que esté cerrado por A o B, la mayoría tiene el teléfono de acá de Villar, nos llaman y abrimos para el que quiera estar presente. ¿Alguna anécdota para cerrar que tenga un bonito anécdota de las villas? De las villas. La anécdota, la más bonita es esa, la que te cuento, pues, del 777. Esa es la mejor, creo, ¿no? Pero otras anécdotas, bueno, tendría que hacer memoria, compadre, porque hay tantas cosas. Pero vengan, escúchenlo, vengan, métanse sus chelas, pero el señor no toma. Ya saben, no tomar, no fumar, hace que el juego crezca también, hay que perseverar en eso. En reuniones familiares sí, supongo, ¿no? O tampoco. tomaba, tomaba, pero ahora ya no puedo tomar porque ya me he vuelto hipertenso y ya no puedo tomar. Pero sí he tomado en varias ocasiones, cuando he ido a los campeonatos de Huancayo, yo he dejado, dos veces los he dejado borrachos a las 20 personas con las que hemos tomado. ¿A los de Huancayo? A los de Huancayo, todos borrachos dormidos, y yo era el único que estaba levantado, en pie, y he tomado igual que ellos, no sé cómo, quizás, el frío me ha preservado para no emborracharme. Hace poco fui a Juliaca, también hacía frío, y comencé a tomar un poco de ron, y no me hizo nada, pero me aclimaté un poco, era lo necesario, creo, la verdad. Claro. Porque ese frío, tenemos un pequeño presente, fallezos, pásame el poquito. Allá, a ver. Un poquito de billar de parte de la página. Allá, muy bien. Ahí está con las bolitas. Ajá, muchísimas gracias, muy bien. Es mi talla, ¿no? Sí, si no la cambiamos. Parece que sí. No, muchas gracias, muchas gracias, mi querido amigo. Gracias.